Esta semana tiene que ver con este Jardín de la República, donde están ustedes en este momento, Tucumán, mi provincia. Nunca hemos visto tantos presidentes juntos, estamos como atontados nosotros acá. Y yo que los viéramos separados, también me asustó, verlos juntos me asustó. Y soy feliz de que esté el doctor Vinen acá, mi gran amigo de allá, de Santa Fe. Muchas gracias. El Jardín de la República se llama. Señora Bachelet, mi saludo y mi respeto. Doctor Alperovich, muchas gracias. Gracias por traerme a cantar acá, pero estoy nerviosa. Vamos, vamos, vamos un poquito. Desde el norte traigo en el alma la alegre zamba que canto aquí Y que baila en los Tucumán con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pared, joven o vieja de todo fin Media vuelta y la compañera con mala rueda para seguir Viene el gaucho, le hace un flore, y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con sus flores, y el zapateo termina allí Para las otras no, para las del norte sí Para las cucumán, cusquer galán, taranto en flor Todo lo que ella quiere, en la primera, ya terminó Se va al hombre No me olvido, miren, compadre, de aquellos bailes que hacen aquí Tucumanos y tucumanos, todos se afanan por divertir Que hace linda esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir Empanada con vino, encargo, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas mozas pisar, pa' que la barra pueda seguir Sin que falten esos colores, que en rojo enteros que hagan reír Y para las otras no, para las del norte sí Para las del simón, mis ancianos locos están Bueno, 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 bueno Para dejar de fear, en esta santa que canto aquí Sí, señor